pero que está pasando a cuantos meses cuantos siglos he pasado sin subir vídeo mirad este de aquí soy yo no en realidad no me ha pasado nada es todo así plan descansó me gustaba más la verdad pero bueno os tengo que divertir que muchos os quejáis y bueno hoy vamos a jugar a epic battle simulator te gustó que te juro que no estoy leyendo te gustó que no estoy leyendo aquí vamos a poner venga a ver quién gata esto es cuestión de suerte porque va a ser el mismo contra el mismo vamos esto va a ser cuestión de suerte esto no va a ser trampa va a ser cuestión de porque nadie va a hacer trampa igual hasta empatan y dicen que pam pam pero es que v no para de subir vídeo si soy youtuber cuantas veces he hecho vídeo y me llegó una notificación esto fue tu siguiente suerte lo juro pero ahora vamos a ganar vamos a intentar perder otra vez pues no eso el día de los inocentes que pues hacemos alguna aquí va a ver solo este señor y este estos dos compas con estos para que les protejan y aquí va a estar un equipo de una barrera de estos bien bien mola mucho el juego yo le voy a dar muchas estrellas a este juego porque es estás está genial pero se ve con los cada vez y Estos van a ganar, ¿eh? ¡Bentallas épicas! Ya han muerto todos, he ganado. Y me pone hipoom. Y que se publica eso, yo que sé, porque no sé inglés. Vamos a poner un ejército de ninjas. Me gustaría poner romanos, pero no hay. Mira, bueno, y hacemos ahí romanos, pero... ¿Qué más da? Y vamos a poner pistoleros. No sé, me gustan las armas, pero qué importa. Pistoleros, tú, tú, los unes, que es muy malo. Y aquí va a haber otra notificación. ¿Por qué me llegan tantas notificaciones? Y aquí unos... Y aquí voy a poner unos samuráis. Samuráis, sí. Y ya está, la batalla ya ha empezado. En un mundo muy cuadrado. Bueno, este mundo no es cuadrado. Sí, sí que es cuadrado. Ahora que lo pienso. Los niños están épicos, ¿eh? Esto... También. Y sí, y sí. Es cuadrado al final. Me gustaría poder poner más cosas, pero no. Cuánto volumen tiene esto. Que no tengo volumen. Y se escucha. Ahí lo asumió. Qué mal ya están los de los anuncios, ¿eh? No sé qué hacen para que se escuchen. Y casi no tengo volumen. Aquí vamos a poner a todo ninjago. Si veis ninjago, lo entenderás. Es una serie que a mí me gustó bastante. Vamos a quitar todos estos. Vamos a poner a Samuráis y a un ninja. Pero pasa algo que no. Pero los niños... A ver, tenemos que hacer muy pocas cosas, ¿eh? Solo un Samurái porque hombre. Hombre, 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 hombre. Vaya hombre, vaya hombre, hombre, hombre. ¿Qué dice un hombre entre dos vallas? Ya estaréis diciendo no. Vaya hombre, vaya. Y van a luchar contra... Este y usted se puede hacer. Yo no sé quién va a ganar. A mí me da igual. El Samurái ya murió, ¿eh? El Samurái ya murió. Cómo conseguir cantar. La verdad, ¿eh? Aquí vamos a poner gigantes. Muchos gigantes. ¿Con Harry Potter? Vamos a poner ese gigante. Bueno, aunque no lo parezca a mí. Fuera de la cámara. Bueno, fuera de cámara, sí. Me gusta bastante Harry Potter. Aunque no lo parezca. Aquí vamos a poner los gigantes enfadados. Los gigantes enfadados. Yo no puse nada, ¿eh? No puse nada aquí. Se puso esto. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Cómo me? No lo preguntáis. ¿Están dispuestos a derramar la sangre de lo que más se quiere? Perfecto. Malditos anuncios. Malditos anuncios. Nosotros. Creía que no tan que eso porque no me acuerdo de los nombres ni que me interesen. Esos también los tomamos como soldados Hombre, tienen bombas Y a ninguno más Y los de aquí Pues los voy a... Los pistoleros Pistoleros Es que con un amigo mío Y aquí vamos a poner Se me olvidó ese No, también me están jugando Es que es muy adicto este juego Y aquí vamos a poner A Hulk, venga, porque no hay un poquito de Hulkes ¿Cómo se dirá? Hulkes en singular La verdad es que Hulkes o a saber cómo Bueno, son Hulkes morados No sé Rick, pero parece falso Bueno, la verdad es que es falso Parece súper mega falso Ahora vamos a jugar en otro sitio Hulkes en el sitio Aquí va a ser el infierno Venga ¿No va a ser algún épico? Pues no Yo quiero un épico Vamos, vamos, vamos Estos son las esquinas Y cada uno... No, una esquina Y los otros van a ser Una persona que está así cargada No, esto iba a ser una persona normal Que está así Pam, 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 pam Con un guardaespaldas Como no sé Que son guardaespaldas Tienen que estar aquí Esto parece muy absurdo Y el guardaespaldas está aquí Pam, pum, pum, pum Ay, ching ¿Qué? ¿Qué? Debería de haber estudiado De hacer mis deberes Para saber que podía hacer eso ¿Se mueren? ¿Y he ganado? Uy, yo creo que se jugó, ¿eh? Yo paro y me gustó Vale, ya me gustó De una vez Carga más después de que montas Probablemente Pero juro que no He visto cuántas había Rayos Ahora vamos a hacer Un escuadrón Un escuadrón de Fortnite Esto de los Mirad, estoy censurando Para que veáis que no miento Juro que no es un edit Un, dos, tres, cuatro Y aquí va a estar Alguien que se vicia Al Fortnite Mucho tiempo No sé quién va a ganar El escuadrón O el que juega Al Fortnite Por mucho tiempo Ya tienes que Se debe de ser pro Y pam, 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 pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam No creo No sé, Rick Pero parece falso Es que Es que, es que, es que Es que Es que, es que Es que Es que Ahora vamos a hacer Vale, ya se me ha usado A A Todos ellos Entenderás si te gusta Marvel Contra Uno de estos Todos ellos Contra Contra este ¿Cómo gané ese? ¿No sento es que va a venir mi hermano? No Para que veáis que da un mente Vamos a seguir Y vamos a poner aquí Alguien que no haya usado Amigo Como si estas cosas Pasaran ¿Y qué es más poderoso? ¿Comando? ¿O este? Una pregunta Vamos a ver ahora Perdón por el pedo Pero no lo escuchaste Creo que comando va a perder Compi, comando No lo hagas No pierdas ¡Comando! ¡Por Dios! Me ha sorprendido Me ha sorprendido Bueno, no estaba Pero ahora sí Va a ser un Va a ser Esto va a ser cuestión de suerte Va a ser su Tu primo Contra ti Eso es lo que pasa siempre ¡Pam! Lo sabía He perdido Porque era yo No, esto no es Esto sí Lo he cerrado Ay, no me lo quiero usar Conchudo Una hora Vamos a poner El maestro del hueso Contra el samurái Vamos, porque no Estoy haciendo uno contra uno Y eso es raro Es lo más raro Que vais a ver En toda vuestra vida Si ganáis Deis Un like Todos los que estén viendo este vídeo Y siguen De hacer un like De hacer un like Hombre, hombre Que es una Que es mi primera apuesta Hombre Vamos Voy a poner Una catapulca O como sea Cataculca 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 Para la próxima Le voy a llamar De otra manera ¿Vale? Cataculca Cataculca Vamos a llenar Todo esto Ay, no Si gana Si gana Si gana Si gano yo Le dais un like Y si gana este También le dais un like Y si gana este Os suscribís Este like Este os suscribís Espero que El que gana El malo Si gana este Os suscribís ¿Vale? Bueno, si eres un niño Si te dejan tus padres Espero que Os suscribáis ¿Qué? Esto me parte de la risa Por Dios Vale Os suscribís Os suscribís Es cosa de suerte ¿Qué es esto? Tampoco Bien, bien Os suscribís Recuerda Apuntadlo en la agenda Para os tenéis que suscribir Fuera bromas Voy a poner más puestas de likes Porque es que eso me aburre Si no lo hacéis Si Voy a ganar Con tantos Hombre Esos cañones Puntos con negras Y va a poner aquí Vamos a hacer por aquí esto Por aquí Vamos, vamos Vamos Esto se está poniendo interesante Para incluir más esto Porque sí Tengo tweets Pero no lo uso para nada Es que son demasiado ratas Son ratas Son muy ratas estos Imaginaroslo No lo son Pero imaginaroslo Es de buena gente Vamos, vamos Los que me dan los malos Es que Es que esto es increíble Cuando yo jugaba en tablet Estaba bien Pero Ahora Tengo presa Tengo presa Los dos No es Vamos a ver Quien es más poderoso Este O este ¿Vale? Entonces Los que quieran ver Quien gana en TikTok Pues que Vayan ahora en TikTok Robéis a rezar Todo junto Que le deis una oportunidad increíble No la perdáis Mi nombre es ¡Es a que rezar! Yo creo que gana el bastón Pero No se puede ver el daño Molaría Pero no ¡Pero esto es imposible! Esto es cuestión de suerte Descubrir También No voy a instalar Esto Hombre Que está guay Hombre Que falgáis Hombre ¿Cómo no va a estar guay? Son guays Voy a ir a la calle Torito Linchito Que se me va a salir Venga Es porque no Que me he enterado Alguien Si no Titi Yo Que me he enterado De que un vídeo Dijo una palabrota Pero no No lo voy A borrar Porque ese vídeo Tiene una esencia Tiene una esencia Muy buena Si Quieres ver ese vídeo Es el de jugando con fans Sí, fan Estoy aquí Sigo subiendo vídeos Creo que ya se desuscribió Es que es una historia No me mames Que no lo podemos poner ¡Vámonos! No, a mí los niveles No me importan Vale Vamos en nivel 3 Es razonable Pero no voy a jugar En nivel 3 Porque Porque no quiero Es que aquí parece que soy tonto Voy a poner a uno con sus Marca macho ¿Quién es ese? Porque me ponen notificaciones De gente a la que no sigo Son de malas personas Tiktok Voy a hacer esto Voy a hacer esto Pan, pan Bueno, pan, pan No pasa nada Pan, pan Tuku, tuku Ah, ya sé Aquí Conterá 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 Carmelito Carmelito ¿Quién es? Este El fíjter Mira, 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 mira Es que si gana Es que si gana este Es un milagro Es un milagro Bueno, ya pasarán muchos milagros En este vídeo Que si es que canto Es que Me tengo unas tortas Que tú flipas Que No ha pasado un milagro Vamos a intentar Que pase un milagro Pan, pan, pan Pan No Es que ya sé Que pasa eso Dinamite El de Brawl Stars Sí Abuelo Dinamita Le voy a tomar ahora Porque la verdad Parece un abuelo Venga ya Con sus secuaces Que están por todos lados Vamos a ver Mucho más Epicardo Pero Ay, que me importa Ni siquiera Era Sencillez Y no creo que sea Lo acabo de intentar O sea Que si me acabas de ver Este vídeo Y eres un niño Y nunca Vas Nunca Más volverás Vas a decir picardo Dun, dun, dun Creo que este vídeo Lo voy a hacer hasta las 8 Me da igual Sabéis Igual este vídeo Dura una Un par de horas Me da igual Sabéis Esto es un bug ¿Vale? El bug que quería Que pasase Pero pasó 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 Soy afortunado Tienen que hacer un vídeo De esto Momentos inesperados Y saber Y saber Y bueno Aquí vamos a poner Estos A un Equipo militar No A este Porque esos son Villanos Etc O sea que nosotros Somos villanos ¿Y dónde está el Dinamaic? Ah muy yo Estaba aquí F por Dinamaic Yo creo que ganan Se han multiplicado Es que estaba muy obvio Es que No pasó un milagro Ni quería que Pase un milagro Me olvidé Uf Llego Cuántos Vedos Sí Cuántos Vedos Los míos Vamos a hacer A ver Ya sé que esto fue Ganado Y este También Este Vamos a poner Un gigantón Que va a ganar Contra este Y ya está Yo creo que va a perder Este ¿Y sus hachas? Sí Si gana este Te suscribes Y si pierde este Le das like Si gana este Le dais like ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo gana ese? Vale Te suscribes No pasó un milagro Esperando al milagro Vamos a poner Esto por acá Y ya venía Cien monedas De repente Vamos a poner Esto por aquí Y vamos a hacer Una sonrisa En plan Mira esto No hace daño Para que se acerque Quienes sean Y que Es que soy muy oscuro Mira y además Va a ser Una aldea entera Venga Una aldea entera De aldeanos Porque si es el Primero Vídeo que es Y te gusta Que ves mío Y te gusta Minecraft Pues mira Aquí suba mucho Minecraft Sí En este canal Si soy De repasar Venga Suscríbete Que te invito Es gratis No No sé Que le des La Una ojera Que le des Es lo que hacía Trollero Tutos En sus viejos Tiempos Que si te gusta Minecraft Seguro que lo conozcas Y aquí vamos No Esto está demasiado Chitado A estos Pan Pan Perfecto Me encanta Sobre todo Mi equipo Se ha formado También Con dos niñas Puse ¿No? Puse Demasiado Puse Muchos Es que Me río De mis Cosas Me río A mí Mismo Porque soy Lamentable No Dale Like Para que ya No sea Lamentable Y algún Que otro Like Habrá Yo creo Es que Es que Me van a denunciar Es que Venga Vamos a Quitar esto Y esto Vamos a poner Romanos Estudiado Infantil Estudié Los romanos Fuera bromas Lo he hecho Fueran bromas Infantil Con un libro De romanos Con muchísimas Páfanas Por cierto Dijeron Dijeron Anoche Anoche Comí Pecado Pues no Pues vamos A poner Al comando Al bloque De comandos Comandu Vuelve Para acá No 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 Creo que Este Este es Especial Este es Especial Vale Vamos A Hacer Vamos A hacer Una granja Vamos A hacer Como hacer Una granja De experiencia De diamantes En este juego Vos haces Así Muchos De estos Los Lo Lo Paro Para Poner Todos Estos Vale Lo he parado No se te pone Así Y hacer Esto Y lo haces Varias veces Y así Ganas Muchísima Pasta Aunque Es Trampa La verdad Pero Estropea El juego Pero Está demasiado Chica Hoy Sabéis Sabéis Es que Obviamente Ganan Si no Es que Es un Milagros Pero En este juego Pueden pasar Muchos milagros Sabes Ya pasaron Bastante Como Cinco O cuatro Más Más diez Es que Mira Esto Está Chupado Como El Mando Chupado Como Mi Comida Chupado Como Mi Cuchara Y bueno Esto ha sido El video De hoy De hoy Estos 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 Desbloqueados Aún No Y obviamente No Están Y bueno Haciendo una cosa De fondo Acabamos Este video Esperado Tiene que acabar Con un milagro Y tenéis que ver El milagro Que va a pasar Este va A Afunar A todos Este Acabo de decir Una palabra Pero da igual Vale No Denuncias A mí no denuncias Tururu Mira Es que Ese va a ganar Ya se me huele Con los milagros Como no pase No No va a pasar Y bueno Esto ha sido El video De hoy Perdón Pero ha durado Mucho Eso lo primero Antes de decir La Chao 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 Y bueno Dimos dos veces Chao Repetidlo conmigo Chao 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 Chao